El escándalo de Capital Humano, denuncias cruzadas, miles de toneladas de alimentos y acusaciones contra un juez federal. El ministerio más grande que tiene el gobierno de Javier Milei, que es Capital Humano, es el epicentro de un gran escándalo, que comenzó con 5.000 toneladas de alimentos que podían estar próximos a vencerse. Ese fue tan solo el puntapié inicial para un escándalo mayor, que sumaría el despido de un funcionario, denuncias cruzadas, contratos truchos e incluso adquisición de dólares por un circuito ilegal. Todo esto ya está en la justicia y en el medio hay un planteo puntual, y es la distribución de alimentos, que sumó además otro dato. El fin de semana, el juez federal Sebastián Casanelo pidió allanar un galpón en Villa Martelli donde estaban guardadas estas miles de toneladas de alimentos. ¿Cuál es la sospecha? Que lo que declaró Capital Humano de la cantidad y el tipo de alimentos que había allí no era fidedigno. Ahora se están cruzando las planillas y en el medio se presentó una nueva denuncia penal esta semana en Comodoro Pi. Analicemos este caso por partes. La primera discusión fue sobre 5.000 toneladas de alimentos que podrían estar próximos a vencerse. El juez federal Sebastián Casanelo le dio tres días al Ministerio de Capital Humano para que elabore un plan de distribución inmediata de esos alimentos. Esto al Ministerio de Capital Humano no le gustó y fue a la justicia para decir que el juez Casanelo no le podía ordenar cómo implementar su política de distribución. En el medio, el Ministerio admitió que tenía alimentos próximos a vencerse y le dieron la orden al ejército para comenzar este fin de semana la distribución de los mismos. Esto hizo que salte otro escándalo. Y es la segunda parte de esta historia. Cuando el Ministerio explicó por qué admitía que sí había elementos próximos a vencerse, responsabilizó a quien era el responsable del área de niñez y adolescencia, Pablo de la Torre, que terminó despedido este viernes por otro escándalo. Lo que se dijo es que bajo su área había una serie de contratos truchos que era una forma de pagar sobresueldos y hacerse de salarios que no iban a las personas que correspondían. Además, se lo acusó penalmente de también adquirir dólares por el circuito ilegal para pagar diferencias en los sueldos. Esto fue denunciado ante la justicia federal y el juez que va a tener que investigar todo es Ariel Lijo, el candidato del presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia. La parte final de esta historia es que Pablo de la Torre rechazó todas las acusaciones y apuntó contra infiltrados kirchneristas dentro de Capital Humano que le habrían tendido una cama. La decisión final la va a tomar la justicia. Si lo va a citar a declarar, si va a terminar imputado, si le va a dar la razón a la ministra Sandra Petovelo, que dijo no saber nada al respecto. En el transcurso de todo esto, la justicia todavía espera que las 5.000 toneladas de alimento se distribuyan. Si querés saber más sobre este tema, te invito a suscribirte a Dentro de la Ley, mi newsletter, y lo vas a recibir todas las semanas. Gracias. Gracias. Gracias.